Hola que tú amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin ya lleva cuatro días retrocediendo luego de que fuimos a visitar los 70 mil y hoy toca los 62 mil 300 dólares. Veníamos hablando que de camino al discurso de Powell, lo que dije es el FOM, respecto al costo del dinero en los Estados Unidos, íbamos a tener volatilidad, algo de retroceso. Pero en lo personal, ese retroceso ha superado mis expectativas. Y no es a causa de lo que dijo Powell, porque prácticamente lo que citó ya lo esperaba el mercado. Eso había sido descontado con la caída días antes y pues la que se realizaba ayer miércoles. Ahora, ¿qué es lo que está pasando realmente? Bueno, aquí ya entra nuevamente lo geopolítico, muy similar a lo que pasó en abril, cuando Irán e Israel entraron en conflicto bélico. Bueno, nuevamente están a punto de que esto suceda y si eso escala a guerra regional, podemos tener repercusiones en los mercados mayores a la vista hoy. No solo en Bitcoin, sino en general. Estándar por 500, NACDA, RASL 2000, todo corrige el día de hoy. Sale dinero de los mercados y eso sí es preocupante. Por eso, en este video vamos a analizar si ese segundo pico alcista del que vengo hablando aún es viable para Bitcoin o no. Y también les hablaré de tres acciones importantes de la industria que en este momento de corrección están dando cara significativa para tal vez comprarlas, posicionarse, colocar un largo. Veremos. Entonces, hace unos días el líder de Hamas asistió al posicionamiento presidencial en Irán. Allí corearon algunas cosas, pero eso no es lo relevante, sino lo importante es que horas más tarde lo asesinaron en Irán. Eso que hacía presumir una posible escalada entre el conflicto de Israel e Irán. Y en las últimas horas, pues se ha dado el puntillazo y el líder supremo de Irán ha ordenado un ataque militar contra Israel. Esto es lo que nos dice, obviamente, es que se avecina una guerra en Medio Oriente que veremos qué tanto escala de regional a tal vez mundial. Yo esperaría que se quede en regional. Pero ¿cuál es el problema donde esto realmente puede escalar? Que ya Putin, el presidente de Rusia, ha salido a decir que la única solución para el conflicto que hay en el Medio Oriente es una guerra a gran escala, lo cual eleva las alarmas, obviamente. Y ya vemos que tanto el precio de Bitcoin que hoy retrocede con fuerza, al igual que el Nasdaq y otros índices accionarios, pues presentan esas correcciones grandes anticipándose al conflicto militar, pero sobre todo a las afectaciones que se puedan dar en la distribución o en el suministro del petróleo, que es lo que les interesa a las economías, y más cuando el conflicto militar se desarrollará, si es que así se da, en Medio Oriente. Ahora, en este punto, la pregunta es ¿qué tanto esta amenaza puede afectar al precio de Bitcoin? ¿Si lo puede llevar aún más abajo? Bueno, eso depende de cómo escala el conflicto. Ustedes saben que en abril ya sucedió otro altercado entre esos dos países, donde Irán atacó a Israel, pero como lo sabemos, fue un ataque bastante anunciado y este fue neutralizado por Israel. No escaló. Bueno, así mismo es la situación actual. Si ese ataque que ya fue anunciado no vulnera el sistema antimisiles de Israel como el del 14 de abril, bueno, las cosas no pueden ahondarse más. Pero si esto trasciende y ahora sí se convierte en guerra regional, seguramente afecte al precio de Bitcoin aún más. Desde mi perspectiva, no veo que escale a guerra mundial, pero por ahora tendríamos que esperar a que se realice este ataque para determinar el nivel de afectación sobre el precio de Bitcoin, el sector accionario y en general los mercados de riesgo. Por otro lado, la otra situación que esperaban los mercados ayer era lo que dijese Powell y el pronunciamiento del fondo. ¿Cómo ha salido eso? Bueno, en general lo que le importa a los mercados de riesgo, accionario, Bitcoin, criptomonedas, es cuántos recortes van a haber en 2024 y si el primero se va a realizar en el mes de septiembre. Ayer Powell ha dejado la puerta abierta a que eso pueda suceder, pero sí siguen habiendo buenos datos inflacionarios. ¿El mercado cómo ha tomado eso? Bueno, en general la expectativa o las probabilidades de que sí se den esos recortes en septiembre han pasado de un 88% ayer a un 80%. Se reducen ligeramente, pero se mantienen positivos. Esto no afectó en mucho a los mercados, pero lo geopolítico sí. Y habrá que esperar cómo se termina desarrollar o al menos ese primer ataque clave de Irán a Israel para determinar una posible respuesta o que trascienda realmente a guerra regional. Partiendo de lo anterior, ¿qué se puede concluir? Bueno, en este momento la fuerza o la dirección del precio de Bitcoin la tienen los osos, los bajistas, reforzado por lo geopolítico. Sé que en este momento ya llevamos más de 155 días desde que superamos la zona de los 60 mil y hemos estado allí entre los 60 y los 70 mil. Para los inversores sabemos que esto es una gran oportunidad de seguir acumulando Bitcoin a precios razonables antes que se desarrolle el segundo pico alcista del precio de Bitcoin. Situación o proyección que ya hemos comentado inclusive antes del halving. Pero seguramente los traders más frecuente o los de corto plazo ven esto como un momento decepcionante e inclusive como de aburrimiento, en que hace poco tocábamos los 70 mil dólares y al parecer podemos ir a tocar los 60 mil. El foco para los inversores debe estar centrado. Más tiempo para acumular Bitcoin antes de que supere esa zona significativa de los 70 mil a los 72 mil dólares. Y en este punto seguramente muchos inversores se pregunten si con la situación geopolítica tal vez ese segundo pico alcista de este ciclo se trunque. Es decir, no llegue. Desde mi perspectiva mientras se mantenga el conflicto en guerra regional o menor que eso este segundo pico será viable. Si ya esto escala a guerra mundial bueno, otras son las cosas y ahí sí ese segundo pico alcista no llegaría. Pero mi perspectiva teniendo en cuenta los datos actuales geopolíticos incluyéndolo lo macroeconómico y cosas como estas me dicen que seguimos en zona de compra para Bitcoin. ¿Y a qué me refiero con ello? Actualmente los CTF del oro manejan alrededor de 110 mil millones de dólares. Bueno, en siete meses que llevan operando los CTF de Bitcoin ese monto ha llegado a los 60 mil millones de dólares. Un poco más de la mitad. no dimensionar esto que está sucediendo del lado de los inversores institucionales y su exposición a Bitcoin mediante los CTF es un error craso. Y para puntualizarlo pues vemos que actualmente todos los CTF de los Estados Unidos gestionan 918 mil 346 Bitcoin. Ojo, casi el millón de Bitcoin y hablo solo los CTF de los Estados Unidos. BlackRock ya tiene o gestiona más de 342 mil Bitcoin. Grayscale le quedan 270 mil unidades. Veremos cómo evoluciona su nuevo ETF mini. Fidelity ya gestiona más de 180 mil Bitcoin y los otros ETF aquí como lo estoy mostrando o evidenciando. Y entre otras cosas lo anterior ha permitido que ahora la distribución de los Bitcoin esté como lo estamos observando. cada una de esas barras verticales negra me dice cuántos Bitcoin han sido comprados en los precios que ven abajo. Por ejemplo, aquí con la barra naranja vemos que en la zona de los 66 mil dólares han sido comprados o movidos por última vez casi 600 mil Bitcoin. Pero el dato general que te debería hacer reflexionar es saber que arriba de los 60 mil dólares ya ha sido movida o comprada una cuarta parte de los Bitcoin en circulación. Más de 4 millones 600 mil Bitcoin han sido adquiridos o movidos como digo por última vez arriba de los 60 mil dólares. Esto es lo que nos permite decir que en los próximos meses el precio de Bitcoin irá más alto. Ahora tal vez analizar de cómo esa zona de los 60 mil a 70 mil dólares ha aguantado la venta de los Bitcoin de Alemania la distribución de MTGOX los Bitcoin vendidos por Estados Unidos temas macroeconómicos y geopolíticos como lo que hemos repasado y que aún sigamos en este rango para mí es mucho decir y por ende mi perspectiva hacia el segundo pico en los próximos meses sigue abierta y vigente aún y cierro el video diciendo que ese gráfico de Bitcoin prácticamente que la tienen varias acciones de la industria relevantes por ejemplo lo que vemos es el gráfico de la acción de Coinbase el cual ha estado lateralizando por acá también desde marzo y hoy vuelve a su parte baja abajo de los 210 dólares mostrándose casi en el mejor punto de compra de esta zona de acumulación lo mismo pasa en Mara después de ir hace unos días a visitar casi los 28 dólares hoy retrocede a los 18 dólares llegando a esa parte baja donde sería bueno establecerle una entrada e incluso MicroStrategy retrocede en buena forma en el momento de su split y que si borra este gap que tiene por acá tal vez sería un buen punto para ingresarle recuerde que estas tres acciones declaran ganancias trimestrales el día de hoy pero que retroceden más por la situación geopolítica arrastradas por Bitcoin y lo que sucede con el Nasdaq y recuerden que esas acciones las pueden operar en Quad Fury sin ningún tipo de tarifa junto a otras mineras significativas que en este momento también experimentan retrocesos significativos tal vez para buscar la entrada de camino hacia los máximos de este ciclo amigos espero que esta información les haya servido si fue así por favor manita arriba replícala y los espero en un próximo chau